Si no hay miedo que se pone ahí, así puede que te desviste. Yo soy libre, 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 yo soy libre. No veo las cosas que se sienten, no veo las cosas que se sienten. No veo las cosas que se sienten, no veo las cosas que se sienten. 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 Gracias por ver el video.